¡Hola! ¡Mantestel! ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí por fin en Top Spin 4 para jugar un partido que no se va a poder jugar, que es Nadal contra Djokovic. Bueno, Nadal ha perdido contra MFD, un buen partido, un gran partido, y mejor todavía el de Dominic Thiem contra Novak Djokovic, que este último también perdió. Así que no encontramos ni a Nadal ni a Novak en la final, y por supuesto no han jugado. Así que ese enfrentamiento, que igual algunos se quedó con las ganas de ver, lo vamos a realizar ahora en un duelo y en máxima dificultad. Así que vamos a ello. Vamos a ponernos así verde contra Novak, que lo voy a dejar blanco. Sí, blanco. Muy difícil, ¿no? Experto. Y vamos, por supuesto, aquí en el ATP Finals. Vamos a jugar 3 sets, 6 juegos. Me gustaría poner 4, pero ya sabéis que esto no lo tiene. Hace tela, pero tela de tiempo. Tela de tiempo que no juego. Así que voy a estar un poco manco al principio, yo lo digo, porque luego la gente se cree que yo empiezo perdiendo, queriendo para hacer la remontada épica, pero no, me pasa siempre, en casi todos los juegos. Empiezo manqueando y luego pues voy mejorando poco a poco. Bueno, ahí lo tenemos, 1,85 centímetros. El otro día me di cuenta que no mide eso Nadal, mide 1,87. Así que todos los resultados están mal, porque 1,85 ponía en la propia ATP. Bueno, partido que nos quedamos con la gana de ver y quizás más aún a mí, sobre todo porque quería yo jugar este, bueno, este partido, este enfrentamiento aquí en el top spin y no jugar el que subí ayer con el Tennis World Tour 2. Así que, bueno, aquí lo tenemos, sí señor, no sé, voy a intentar jugar a mi rollo. Vale, bien. Madre mía. Madre mía, tío. Dios. Es que las sensaciones son muy diferentes, ¿sabes? A otros juegos. Uf, uf. Buena. Bien, cortado. Mmm, lástima. Vale, 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 uf. Las sensaciones son muy diferentes, tío. Son muy, muy diferentes. Y el sonido, el sonido sobre todo, ¿no? Ahí animando a la peña, a Djokovic, a Nadal, yéndonos hacia atrás en profundidad porque no llegábamos a esa derecha. Y luego este revés, pues no hemos, ni lo hemos olido, ¿no? Porque nos hemos quedado bastante estáticos en la pista. Buena esa. Subimos. Una volea de mierda. Un remate. Bueno. Uf. Un mal globo que ha hecho Novak. Es que, claro, el globo no se calienta, ¿sabéis? Es lo que digo muchas veces en el padel, ¿no? Cuando, cuando calentamos y luego saca a alguien, ¿no? Y, y, y hace, hace una doble falta para empezar, ¿no? Que, que no se calienta nunca el saque, hombre. En el padel. Y aquí en el tenis, pues los globos no, no se suelen calentar mucho, la verdad. Subimos. Y perfecto. Golpe, por supuesto, ganador. Fácil. Cuando la pelota se queda en mitad de la pista. Es que, aquí podríamos habernos invertido, pero estoy yo lento. Buena. Se pone derecha. Bueno, no la ha, me, me la acaba de regalar. Me la acaba de regalar. Sí, señor. Me acaba de perdonar la vida. Intentamos, uf, dominar con el saque. No ha sido posible. Buena. Buena, 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 buena. Estoy lentísimo. Voy a intentar sorprender un poco. Sí, un poco. ¿Te digo yo lo que he sorprendido? Eso es lo que he sorprendido. Al, 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 no, no he ido ni al pasillo. Vaya, saque. Malo. Ahí sí. Ahí no llegas. Buena. Ahí fuerte. Ya está. Perfecto. Traemos la ventajita. Vamos a sacarlo de la pista y asegurarnos. Bueno, no le hemos sacado mucho, ¿sabes? Qué buen ángulo, qué buen ángulo. Sí, señor. Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos el sonido de las pisadas, del golpe, del público. Que me gusta a mí el público. Es que el sonido, guau. Este juego, siempre lo he dicho, ¿no? Para mí es uno de los juegos, en cuanto a simulación, más potentes que hay. En el tenis. Por el sonido, tío. Es por el sonido. Lo importante que es el sonido. Siempre lo he dicho. En juegos de terror, películas. El sonido hace mucho, 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 mucho. Vale. Un mal golpe ese. Se invierte. Buena. Buena, 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 buena. Venga, vamos a intentar aguantar el saque. Que tampoco me veo tan manco yo, ¿eh? Jugando. La verdad. ¡Eh! La verdad. Una profunda. Bien. Objetivo. Qué buena. Objetivo conseguido. Quería ponerle una bola más o menos profunda a los pies que le costara devolver. Le ha costado devolver. Teníamos ahí para hacer el punto ganador. He seguido con el revés. Echándoselo al revés. Y la verdad que me ha hecho un paralelo que no ha sido el mejor. Pero que yo esperaba que no fuera... Tanto. Así que, bueno. Es lo que hay. Uno a uno. Partido igualado. Vamos a ver también qué pasa con Dominic Thiem. Y con... Y con el ruso... O robot... Medvedev. Llegamos, ¿eh? Ha subido y define ahí perfectamente. Súper fácil. Así que ahí no tenemos... No tenemos más. A ver si hacemos algún... Ahí tenía que haber subido, ¿sabes? Muy mal, Pablo. Muy mal. Muy mal. Se me está yendo. Se me está yendo muchísimo. Se me está yendo muchísimo. ¿Sabes? No me lo creo. No me lo creo. No tenía que haber subido. Vale. Pues me ha ganado. Me ha roto en blanco. Vale. Hemos acertado. Porque ahí es que estábamos... Muertos. Pero es que... Pero es que... Ahora mismo... Estamos un nivel por debajo, ¿eh? Bien. Buena. Va a llegar. Buen paralelo. Va a llegar. Ah, y he intentado... Colocar... O sea, invertirme. Pero no he podido. No me ha dejado el juego. Curioso. Porque me suele dejar siempre. Venga. Ahora sí. No, me lo creo, tío. Ah, y me hace un paralelo. Tío, qué buena. Qué buena. Qué buena. Tío, es que... Es que además... ¿Dónde va la precisión, chaval? Telita. Telita. Rally de 22 golpes. Nada mal. Como sigamos así. Buena esa. A correr. Sí, señor. Ese liftadito... Coge mucha altura y no llega. No llega. Bien. Invierte. Nada, ni de coña. Igual no... Venga, vamos a hacer un cortado. Que siendo Nadal lo estamos haciendo muy poco, ¿no? De momento. Fuera. Cago en panín. Se me complica, se me complica. Eh... Uno a tres. Vamos a seguir intentando ganar el saque nosotros. Y golpear mejor a ser posible. Bien. Bien. Entramos en pista un poco. Derecha. De la muerte. Me la he visto. Me la he visto en los pies, tío. Qué lástima. Qué lástima. Porque si no hubiese sido un buen paradelo... Pero no me lo esperaba. Nada, tío. Buena, 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 buena. Y me cago en su prima. Pide perdón. Pero bueno. La verdad es que me da igual. Ha sido... Prefiero esa red. Porque el punto era ganado. O sea, lo tenía ganadísimo. Novak. A la chaval. Y estoy tirando todo afuera. Venga, cojones. ¿Qué pasa? Bien. Buena. Móvete. Estoy perdido. Nada. Alza el puño Djokovic. Asegurando ya prácticamente el set. Con confianza. Pero... Joder, que somos Nadal, tío. Que me da igual que sea Djokovic. Hay que ganar esto. Bien. Buena esa. Así sí. Venga. Que son dos breaks. ¿Qué son dos breaks? Sobre todo en un partido así. Mierda, no he llegado. 15 iguales. A ver qué pasa. Lo he dicho. A ver qué pasa con la final. Porque yo todavía no la he visto. Lógicamente son las 5 prácticamente. O por ahí. Así que... Buena esa. Falla un poquito, eh. Y ahí falla otro poquito. Que a Pablo, tío. Estás amamonado. He intentado darle con precisión. Y es que no le he dado, ¿sabes? Y es que no le he dado. También es verdad que estoy sin ayudas. Incluso sin ayudas de bote. Y eso para mí... Eh... Hace que sea... Como lo he leído. Hace que sea bastante más... Complicado. Nadie ni de coña, tío. Ni de coña, ¿sabes? Nada, nada, nada. Ya está. Ya está. 5-1, tío. Esto... Esto hay que ganarlo, eh. Esto hay que ganarlo. Vamos a poner la ayuda del juego de... Del primer bote. Si la pones, pues mejor, Pablo. Ahí está. Y vamos a intentar ahora... Pues ser más... Más precisos, gente. Ahí está. No llegas, ¿no? Sí que llega. Venga. También llega el mamón. He intentado... ¡Ah! ¡Fuera, tío! ¡Fuera! En serio, tío. Por poco. Porque iba en carrera, ¿sabes? Esa dejada ha intentado... Cansarlo. Sobre todo con este listado... Eh... Cruzado. He intentado que, bueno... Pillarle el contrapié. Porque creía que iba a cubrir ahí a tope el paralelo. Porque el golpe claro era el paralelo. Pero... Pero lo he hecho... Lo he hecho horriblemente mal. Creo que la decisión al final no ha sido muy buena. Pero quién sabe, ¿no? Si hubiese conseguido el passing... Pues a lo mejor la decisión sí habría sido buena, ¿no? Vale, vale, vale. Paciencia. No, paciencia nada. Me pilla ahí un poquito de contrapié. Va a darle un toque de variedad. ¡Qué lástima, tío! ¿Buena? ¡Buena! Buena parada, sí señor. Buena parada. ¡Buen saque! Muy buen saque. ¿A cuánto he sacado? ¿206? A 200... Sí, diría que sí, ¿no? Ah, no. A 196. Fuera. Bien, 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 bien. Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos. Buena esa. ¡Qué buen paralelo, ¿sabes? Cambiamos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estamos en el partido todavía. Increíble paralelo de Novak, que pensaba que no entraba al final. Increíble este paralelo que he hecho yo también. Y aquí, esta dejada simplemente era porque creía que Novak iba a irse... Le iba a pillar un poco de contrapié y encima el contrapié no solo iba a ser contrapié lateral, sino también de profundidad. La bola era más corta, con lo cual, pues, costaría más. Pero no le he pillado tanto el contrapié. Pero vamos, que me ha tenido que faltar nada para pillarle. En fin. Juego súper importante. A lo mejor no gano el segundo set, porque es complicado. ¡Buenas! 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 Ahora sí. No, tampoco le hemos... Le he pillado algo de contrapié, pero bueno, lo he... No, es que no puede ser. Fuera, ¿no? Madre mía. Mira, mira, mira cómo se queja Novak. ¿Habéis visto cómo ha subido el brazo, tío? Y es que la me imagino, es la leche. ¿Sabes? Es que tiene sentido, colega. Es que tiene sentido. No sé cómo ha llegado, ¿eh? Cómo se ha ido más profundo para poder alcanzar la bola. Le ha dado como ha podido y bueno. Ha sido fuera. Nosotros ahí siempre mirando la bola. Di que sí, Rafa. Di que sí. Venga. Tenemos el primer puntito, como decía. ¡Qué buena! ¡A tu casa, primo! No le ha salido muy bien esa volea, ¿eh? Eso sí. Este golpe mío ha sido muy bueno porque... No lo ha podido volear bien. Y este otro lo ha voleado bastante mal. Pero es que iba muy... Con mucha altura. Iba con mucha altura y no ha podido. Y eso lo hemos aprovechado. Sí, señor. Ojo, cuidado que nos ponemos nada a 30. Con lo cual... Fenomenal. Qué buena esa. Vamos a cambiar. Vamos. Ahí está. Subimos. Reventamos. Reventamos. Un poquito más de potencia. Menos precisión. Y es suficiente. Mírala, chaval, las letras. Ahora es que leéis ATP World Tour Finals. Venga, vamos a ello. Tenemos tres bolas. Vale, cuidadito, ¿eh? Cortado. Tranquilidad. Recuperamos pistas. Buena esa, Djokovic. Esta puede ser la nuestra. Para apretar. Toma. Y fuera. Vamos. Como decía, era un juego muy importante. Posiblemente a lo mejor me quede perdiendo 4 o 5. ¿Vale? Es muy posible. Pero mirad las cámaras moviéndose y demás. Las cámaras, ¿sabes? Mira, mira cómo se mueven. Ahí buscando la mejor imagen. ¿Eh? Madre mía, tío. Cómo mola. Mira por detrás esas camaritas. Vale, vale, vale. Cuidado. Bueno, si se la ha hecho a su drive, malo. Pablo, malo. Pero es que también, si hago ahí un paralelo. Bueno. Se motiva Djokovic diciendo, vale, vale. Me han ganado tú el juego anterior. Me has brequeado, ¿no? Pues te voy a brequear yo. La cabeza, amigo. La cabeza. Nosotros, por supuesto, no queremos que eso pase, ¿sabes? Otras, chaval. Qué golpe más raro que he hecho. Buena. Vale, buena. No, 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 no. No me voy a la red que me entra miedo. Ahora sí. Bueno, ahora no. Qué mal golpe, Pablo. Qué mal golpe. Estás liándola muchísimo. Vale, ahora sí. Vamos. Sí, vamos. Vamos a perder. Vamos. Esa red. Vamos. Vamos. Hay que ver la repetición de esto porque esa red ha sido milagrosa. Y hemos tenido toda suerte. Toda suerte que tuvo... Que no hemos tenido con las redes. En el partido anterior contra Medvedev. Que madre mía, las redes que se nos quedó. Que se le quedó a Nadal. Esa red ha parado un poco la bola. Y no la ha desviado mucho. Simplemente la ha ralentizado. Y eso nos ha venido bastante bien. De hecho, parecía que íbamos a hacer directamente el golpe ganador. Pero no. Contra otro tenista quizás sí hubiese sido el caso. Pero contra Novak va a ser que no, que llega. Y hablando de llegar... Veremos... ¿Qué tal está Medvedev? Es que ni de coña. Un botón de correr estaría genial en este juego. Siempre lo he dicho. Porque para llegar a esa... Así reposicionándote andando... Como que no. ¿Sabes? Bien invertido. Venga, profunda. Vale. Está en Pekín. Está en Pekín. Vale. Bueno, la dejada ha sido un poco regular. Intentamos de nuevo. Ahora sí que sí el globo, ¿no? Ahora sí me ha salido y no llega. No llega. Hubiese... El Novak Djokovic del primer juego. Habría llegado. Pero este no. Lo hemos agotado. Está cansado, tío. Mira que... El globo tampoco iba... Iba con bastante altura. Pero un poco profundo. Ya te digo yo que... No va a Jokovic. Podría haber llegado. Si no, hubiese estado tan cansado. Buena esa. Alá, chaval. ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho ahí? Ojo, cuidado. Punto ese. Tenemos que buscar el ace. Vamos a buscarlo. ¿Lo he conseguido? No. Ha sido... Buena. Corre, 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 corre. Por favor, por favor. Buena, 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 buena. Profundidad. Potencia. Potencia. Precisión. Bueno, precisión va bien poca. Buena ahí. Pa' tu casa, porfa. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena. Tranquilidad. Buena esa. Mala esa, Pablo. Estoy muy nervioso, ¿sabes? Bien. 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 Vámonos. ¿Cómo se alegra y cómo va por las bolas? Nada, bien. ¿Cómo se alegra? Y luego dice, vale, concentración. Vamos a pillar las bolas. Nos ponemos en el lado correspondiente. Y nos relajamos. Buena esa. No me lo creo. Fácil. Fácil. Sí, señor. Tenemos la ventaja. Tenemos la ventaja. Bien jugado. Vámonos. Vamos a intentar sorprender. Nos hemos sorprendido una mierda. Buscaba la T. Buen golpe. Buen golpe. Buen golpe. ¿Qué pasa? Tienes un chino ahí en la escuela, Natán. 5-4. 5-4. Importante. Importante ganar ahora. Muy importante. Lo dudo. Un poco. La chica esa de atrás ha estornudado. Así que llámame loco. Pero me da un poco de miedo. Coronavirus puede llegar aquí también. Al videojuego. Llega al videojuego. Tú te imaginas. Eso ya sí que sería realismo. Sale un nuevo videojuego. Y puedes empezar en la temporada, no sé, 2011. Y cuando llegas a la temporada 2020, empieza el coronavirus, ¿no? Pues molaría dentro de lo que cabe, ¿sabes? Eso sí que sería realista. Uf. Buena. Venga, a correr. Oh, Dios. No. Qué mierda de hija de hecho, tío. Qué buena. Qué buena. Primera, ¿qué nos hace? Bueno. Buena esa. Estamos ahí, ¿eh? 30 iguales. Dos puntitos más, tío. Dos puntos más, colega. Ahí, ahí. Buscando el momento. Dios. Buscando el momento. Tantos cortados no son buenos, nada. A ver si aprendemos. Corre. 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 Tío. No eres Usain Bolt. Unos patines necesito. Me cago en su prima. Ha ganado. Me cago en todo. Bueno, nadar ahí diciendo, ¿no? Tira un poco así de mala gana la raqueta. Pero bueno. Pues vamos a reventarle, ¿no? Vamos a reventarle. Empezamos sacando nosotros. La presión la va a tener él. Nosotros siempre por arriba. Vamos a ser implacables, ¿sabes? No sé ni para qué hablo. Implacables, cojones. Ahí está. Venga. Vámonos. Empezamos con la potencia al máximo. Toma potencia. Madre mía, vaya saque. Toma otro. Vale, recuperamos pista. Recupera. Buena esa. Buenísima esa. Buenísima. Venga, 40. Mucho mejor angulado. Buen paralelo. Una dejada que llega. Y esa la ganamos fácil. Venga. En blanquito. Sí, señor. Me da un coraje. Me da tela de coraje, tío. Pero es que a la vez no he podido. No he podido hacer nada, tío. En ese 4-5. Ha habido dos puntos. El último punto que creo que ha sido mal. Y se la he puesto al drive. Y un punto anterior. Creo que el 15-30 suyo. Que hice un globo malo, ¿no? Creo. Fácil. Venga, va. Vámonos. Nada, 30. Buena. Buenísima. Buenísima. Sube. Vale, ni falta que hace, chaval. Qué buenos golpes. Madre mía, cómo estoy. Estoy con toda la energía. Estoy con todo el power. No, 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 no. Así, así sabe ganar, Jokovic. Ya está empezando a hacer trampas. Era o desconectarme el mando. O pedirse un tiempo de lesión, ¿sabes? Ha decidido. Mejor le fastidiamos el mando. No sé si ha sido. No sé si ha sido la batería. O sea, la batería, las pilas, me refiero. Del mando. Buena. Y llega el mamón, ¿sabes? Dejadita. Y no llegamos. Es que no me da tiempo, tío. Mira que lo he visto. Mira que lo he visto, tío. La dejada no era mala. Si llegaba... Claro, si llegaba yo a cubrir la pista. Cosa que no ha pasado. Vale, buena. Buena. Llegas. Mamón. Me ha desconcentrado lo del mando, tío. ¿Lo ve? Es que le funciona, le funciona. Me ha desconcentrado lo del mando y hemos... Llegado a la igualdad. No, Pablo, los pies con chiles. Venga, va, tío, va. Nada, tío. Ya está. Tomás por culo. Un mal resto. Y pa' tu casa, Pablo. Pa' tu casa, tío. Lo tenía ahí. Uno igual. Vale, nos mira. Nos aguanta la mirada. Me va a reventar, claro. Es que esa es muy, muy, muy... Muy fácil. Venga, va, Pablo. Y... Buscando ace. Buen golpe. Buen ahí. Y no llega por... Por pasitos. No llega. Ahora sí, ¿eh? Paralelo. Buena. He estado a puntito de cruzarla, ¿sabes? Por suerte, me da tiempo a observar que se paraba. ¡Qué mamón! Ya estamos con los restos. ¡Ah! Buena. Buena. Buenísima. Ya estamos. Venga. ¡A la carga! Toma. Vale. Tenemos otra oportunidad... De romper. Vamos a ello. Tío, ¿qué antes? Si es que no, 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 no. No. Entre que paramos la aceleración que llevamos, que obviamente se tarda un huevo. Luego vuelves a acelerar. Que en este juego, pues, complicado. ¿Y todo el rollo? No me ha dejado invertirme. Me hubiese gustado hacerla más profunda ese golpe. ¿Vale? Fuera. Bien. Menos mal, ¿eh? Menos mal, porque ese golpe era realmente bueno. Pero había sonado mal. Había sonado como acerca de caña, ¿sabes? Segundo servicio. Vamos a intentar apretar ahí. Vale, vale. Igual lo de apretar, Pablo. Igual lo de apretar no, ¿eh? Igual lo de apretar no, porque nos cuesta... Adiós. Nos cuesta mucho, 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 mucho. Movernos... Por la red. Buena esa. A tu casa. Venga, va. Treinta, tío, treinta. Son tres puntitos más, hombre. Seguidos. Eso sí. Seguidos. Fácil. Fácil. Se queda mirando la bola. Me encanta, tío. La animación. ¿Veis también el sudor del cuello y demás? ¿Y por qué no es tierra abatida? Corre, 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 corre. No llegas, tío. Pesa el culo, Nadal. Te pesa el culo. Lo dicho. O sea, el sudorcillo ahí... En tierra abatida, pues, estaría más manchado un poco. ¿Vale? Qué buena. Qué buena. Que no se puede. No se puede, tío. Ahí no se podía. Buena esa. Buena esa. Bien. Tenemos que ir ganando. Ahí está. Cómo me gusta el angulito. Ese golpe me gusta mucho, sobre todo en pádel. Más que nada porque en pádel me sale y en tenis no. Yo en tenis soy una mierda. Aquí tenía que haber subido, ¿sabes? Ay, qué bote pronto más malo, ¿sabes? Ay, me engaña. Lo hemos reventado, eso sí, ¿eh? Mira. Se sienta ahí. Está cansado. Vale, pues vamos a aprovechar que está cansado, tío. Para cansarlo más y que haga un juego de saque muy inferior a lo que podría hacer. Vamos. Buen ángulo, pero el paralelo... Hemos llegado. Qué mamón. Bien, ahí, 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 ahí. Mejor ahora, sí, señor. Otra dejadita, no llega. Sí llega. Venga. Vale, está, tiene que estar reventado Jokovic, ¿sabes? Nosotros también un poco, pero... Sobre todo Jokovic. Buena. Buen bote pronto. Buen paralelo. Baena. Ahí sí lo hemos pillado un poquito. Profundo. Nada, el nota... Aguanta ahí. Bien. Bien, buen ángulo. Y ya está. ¡Uf! Sí, señor. Sí, señor. Tres, dos. Y vamos a ver ahora la efectividad de su saque. Primera. Se eleva fuera. Segundo servicio. Bueno. y falla. Un error. Un error. Un error curioso. Buena. Qué lento soy, tío. Qué lento soy, tío. Qué buena esa. He sido muy lento ahí de ponerme de derecha porque en este juego, por cierto, soy yo el que se pone de derecha o de revés. ¿Vale? Yo decido hacer una invertida. Por si alguien no sabe eso. Y cuando no me deja, pues, lo suelo comentar, ¿sabes? Bien. Tío, Pablo. Te mueves horriblemente mal. Mira, mira, mira cómo está reventado ahí. Estirando un poco, ¿no? O el culo, el cuádriceps. Buena esa. Cagada. Cagada máxima, tío. Cagada máxima. Iba a ser la dejada bien. Creo que he fallado porque lo he visto paradísimo. Bueno. Lo he visto paradísimo y digo, vale, no le voy a pillar el contrapié. Debería cambiar. No cambio, cambio, no cambio. Y digo, bueno. Se me pasó el tiempo de pensar. Y fallé la dejada. Y aquí, bueno, pues me ha pillado bien. Y no hemos podido ganar. Pero bueno. Ahora sí le hemos pillado un buen contrapié. Intentamos sorprender ahí. Y lo conseguimos más o menos. No por el saque, realmente. A ver esa al cuerpo. Mira cómo se la ha quitado. Buena esa. No, ¿a dónde vas? Que estos no son dobles. Vale, 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 vale. Buen golpe. Buenísimo ese golpe también. Ese un poquito peor. Y este con más potencia es ganador. Perfecto. 40. Seguimos mandando aquí en el saque. Abrimos. Pasillo. Y no me ha salido tampoco. Lo que quería hacer. Nah, tío. Eres tonto, Pablo. Eres tonto. Eres tonto. Buena esa. Buena esa. Sí, señor. Gran golpe. Va. 4-3, tío. Él tiene la presión. Lo que pasa que el problema es que como hay 4-3, ha habido cambio. Y él está con la estamina de nuevo al máximo, ¿sabes? Con lo cual, pues su saque, en su saque no está tampoco tan cansado como podría estarlo. Vale, cuidado con esa derecha. Buena. Hemos llegado gracias a la red. Es porque ya te digo yo que a esa, vamos a ver la repetición, por supuesto, porque a esa nosotros no llegábamos ni de coña. O sea, es que ha sido un gran golpe. Pero ahora ahí, justo en la red, ha entrado de milagrito y bueno, la he echado donde he podido, la verdad. Tenía que haber hecho un cruzado, por supuesto, incluso haberle golpeado de dejada, pero... Y intentará hacer una dejada cruzada. Llegas. Buena. Se invierte y está ya. Buena. Vale, fallo del juego. Donde algunas veces pasa eso, que el bote es como muy alto y que alguna vez ha pasado eso con un globo. Que le bota cerca el globo y luego no la pilla. Y la verdad que fastidia, lo bueno es que no sale... No suele salir. Así que bueno, hemos tenido ahí un poquito de suerte del bug. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué mamón, eh. Has visto que nos estamos muy atrás y aprovecha con la dejada, tío. Claro que sí. ¿Vale? Corre, 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 corre. Venga. Paramos un poquito la bola y volvemos. Nos lo preparamos. Y ahora sí. Y ya está. Y ya está. Bien. Cuarenta. Punto de break. Y voy a ir a por todas. No, mamón. Por supuesto, se alegra un huevo. Porque acaba de igualar. Y era un punto súper crítico para... Novak. Y esa la tenemos. Venga. La ventaja vuelve a ser mía. Punto de break. Y vamos a seguir cuando... Agresivos. Pablo, tío. Me cago en su prima. No puedes fallar eso, colega. Buena. Lo tenemos ganado, eh. Lo tenemos ganado. Fíjate. Fíjate la colisión que ha tenido la bola ahí con el poste este del juez de línea. Que se ha quedado como la bola pinchada. Me ha gustado, me ha gustado. Vale. Paciencia. Paciencia. Contradejada. Contradejada. Sí, señor. No se lo esperaba. Y nos ha salido, tío. Nos ha salido porque eso no me suele salir nunca. También es verdad que he llegado bastante bien a la dejada. Se ha quedado sin ideas. No va. Malas decisiones. Las hemos aprovechado. Y tenemos ahora favorable el 5 a 3. Sacando nosotros para ganar. Para ganar. Pero aquí está el loco del resto. El loco del resto. Buena. Venga. Llega a esa. No, no. Que llega el mamón, ¿sabes? ¿Y a esa? A esa ya no, eh. A esa ya no. Aseguramos. Igualamos. Y vamos a ello. Bien invertido, Pablo. Aquí se me ha invertido solo. Lo cual, en parte, se me invierta solo en normal porque yo he decidido que el muñeco vaya a la derecha. Así que, en parte, porque la bola me iba al cuerpo. Ha sido una cagada ese cortado. ¿Va a llegar? Buena ahí. Bien, bien. Venga, 30 iguales otra vez, Pablo. Y cubrimos y subimos. Muy bien. Buena. No, tío, no, no, no. No, tío, no. Y buscando el ace. Vale, buena. Regular. Mejor. Definitivo. Definitivo. No, 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 no. Fuera. 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 Vaya regalito. Vaya regalito. Vale. 4, 6, 6, 3. Set definitivo. Y que espero reventar y dejarlo a cero. Saca Novak. Así que, venga. Vamos a intentar pillarle... De bajón moral. Me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado. Me ha entrado, pero no te quedes parado, tío. No te quedes parado a ver si entra o no entra ese golpe. Porque ha sido maravilloso. Vale, fuera. Nada de red. Vale, cuidado con eso. Sí, los cojones. Me apunta mal. ¿Qué línea? No llego. No llego, tío. No llego porque pensaba que iba a tirarla al paralelo. Y no. Vale. Se queda en la red. Ese cortado era demasiado bajo. Y perfecto. Fácil. He estado por cruzarla. Pero he dicho, no hombre, el paralelo está aquí. Está aquí guapo el paralelo, ¿sabes? Tranquilidad. Vale, lo ves. Ahí la he liado. Nos invertimos, sacamos ángulo. Y fuera. Bien, bien, bien. 40 iguales. Fallo mío, tío. No le he dado el botón, ¿sabes? Me ha dado un tique en el dedo. Me ha dado un tique en el dedo. Estaba entre hacer el golpe plano y el liftado. Digo, venga, liftado aquí. Y no le he dado. Y no le he dado, tío. No le he dado. Fue el maldito fail, ¿sabes? Venga. Vamos. Ahí sí le hemos dado. Ahí sí que le hemos dado. Preciso el golpe. Y más o menos fuerte. Así que, venga, golpe ganador número 50 del partido. Ahí vienen también algunas estadísticas. Golpe fuerte, no tan preciso. Pero lo suficiente como para que Novak no pudiera llegar y la enviara a Pekín. Venga, tenemos el punto de break. Que parece que lo podemos conseguir bastante bien. Ahí está el revés. Que si no, hace una derecha ganadora que flipa, ¿sabes? Subimos. Seguimos. Arriba. Y me hace un paralelo que el mamón no me esperaba, tío. Estaba pensando, vale, ¿un cruzado o un globo? Estamos insistiendo ahora un poquito en la derecha para alejarlo y poder jugarle al revés, abrirle y ganar el punto. Nos ha salido. Así que, guay. Vale, bien. ¿Cómo hemos llegado? Bueno. Ahora, ahora he intentado cubrir un poquito el paralelo. ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo hemos bajado la cabeza de la raqueta? ¿Cómo nos hemos estirado? ¿Y cómo hemos conseguido levantar esa bola súper pesada ya? ¡Qué madre mía! Por supuesto, donde la hemos colocado y cómo iba de fuerza y demás. Era, pues, muy fácil para... Para que el compi, ¿no? Novak. Pero hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado. Hemos estado bastante rápido de piernas. No sé si eso... Un poco encortado. Menos mal. ¡No! No me lo creo, ¿sabes? Buena esa. No me creo que haya llegado, tío. Madre mía, con Novak. Se me había reparado el joystick, por cierto. Estoy, estoy tensito, tío. Se me repalan las cosas. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Mira hacia arriba, diciendo, me cago en todo. Acabo de empezar perdiendo. Mira, y a la silla de pensar, ¿no? No la puedes dejar tan fácil, Pablo. Ahí tienes que machacarla. O sea, tienes que machacarla. No puedes jugar así, tío. Tienes que machacarla en red, colega. Y hablando de red, ¿quién me la levanta ahora? ¡Uh! ¡Cómo lo he oído, mamón! ¡Vamos! Vale, ahí buen ángulo. Contra pie. Bueno, no ha salido mucho, pero aún así lo hemos dejado más al pasillo. Tienes que correr mucho para esa. Y para esta también, mamón. ¡Corre! ¡Corre, asqueroso! ¡Corre! Mira, ahí lo llevamos. Sí, señor. Red. LED. También he escuchado que a veces han dicho net. Pero la diferencia entre LED y net, imagino. Porque no lo sé. Creo que ambas cosas son red. Buen ángulo. Buena, 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 buena recuperatista. Es que se me ha quedado parar el muñeco, tío. ¿Sabes? No he podido echarlo más a la izquierda. Se me queda ahí pillado. Y ese es uno de los... Creo que para mí el problema más importante del juego. Para mi gusto. Bien, 30-40. Un buen saque ahora. Hombre, lo hemos sacado. Así que guay. ¿Y qué estaba diciendo? No sé qué estaba diciendo, pero bueno. Buen saque. Buen ahí. Bien. Ventajita. Vamos a intentar sorprender. Así. Buen ahí. Mal ahí. Mal ahí. Me he quedado mirándole. Sí, claro. ¡Claro, Pablo! ¡Claro! ¡Claro, tío! ¡Claro! Tenías todo el ángulo, ¿sabes? Me pongo nervoso. Me pongo nervoso, tío. Buena. 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 Y vi... Madre mía. Se queda ahí un poco algunas veces el juego pensando, ¿no? Si la bola entra o no. Por lo general, las veces que se queda pensando si entra o no, siempre va fuera. Así que, mira. No llega a molestar tanto. Buena invertida. Aquí ya no me ha dejado invertirme. Uy. Nos ha costado un poquito más este juego, pero... Ey, lo hemos... Podido definir bien al final. Y tenemos esa... Ese break de ventaja. Así que, guay. Vale, llegamos. Se invierte y ojo a correr. ¡Nadal! ¡Nadalada! Podríamos haber hecho una nadalada si hubiésemos... Si no, si Jokowi no hubiese angulado tanto. Y, por supuesto, si no le hubiese golpeado tan fuerte. Porque si no, tampoco íbamos a llegar. Pero hubiese molado, ¿eh? Hubiese molado bastante. Nada, muy parado de piernas. Muy, muy parado de piernas. Bueno, a seguir luchando. Sí. No llegamos. Bueno, pues 40 nada. Bastante fresco. Bastante fresco, la verdad. Madre mía, la moto que acaba de pasar, chaval. Tengo las ventanas cerradas. Son unas ventanas muy buenas. Que aislan mucho y aún así... Escucháis la moto a tope, ¿sabes? Todo el rugido. Buenísimo. No vas a llegar, ¿eh? Estupendo. Así, así. Haciéndolo fácil. No ha podido golpear muy bien esa bola. Y ahí sí hemos conseguido volear bien. Ahí sí hemos conseguido hacer una muy buena volea. Hemos ido con mucha seguridad. Y eso lo ha notado hasta la bola. Hasta la bola lo ha notado. Venga, pa' tu casa. Vale, pues 3-1. A ver si... Conseguimos otro break. Buena. Buena. Sí, señor. Golpe ganador número 60 del partido. Oh, oh, oh. Invertido. Vale. Se ha liado. Se ha liado ahí un poco. Nosotros relax. Relax. No nos hemos movido bien y a punto se nos mete entre... Vale, ahora es lo nuestro. No, todavía no. Un poquito más de calma. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Venga, va. Hemos podido ganar este punto que era complicado. No lo estaba haciendo yo del todo bien. Así que guay. Vale. Recupera. Qué buena. Qué buena. Nos ha visto que nos íbamos ya para el otro pasillo. He dicho no, no, no. Buena bolea. Bien, esa. Entramos en pista. Y bueno. Se le queda en red. Tres, dos. Perdón. Bolas de... Rotura. Venga, vamos a la... Vamos a intentar hacer... Lo siguiente. Y es... Jugarle. Vámonos. Vámonos. Iba a decir que... Vamos a intentarle jugarle. Muy profundo. Que se vaya más lejos. Y luego le hacemos una buena dejada. Pero justo cuando iba a decir eso. Me ha hecho una dejada. He hecho una contradejada. Y hemos ganado. Así que guay. Así que bastante, bastante guay. Además es la típica dejada que le gusta mucho a nadar. Porque cuando le hace eso. Por lo general. Suele hacer una dejada en diagonal. Aunque mire para la derecha. Si llega, claro. Uff. No. Buena bolea. ¿Lo ves? Otra vez el golpe malo. Pablo, no puede ser. Es que no puede ser, tío. Muy inseguro, tío. Muy inseguro. Venga. Para tu casa. Bien. 40. 40-15. Tío. Tengo que mejorar el juego de red. ¿Sabes? Venga. Para tu casa también. Perfecto. Línea. Y diría que por dentro, ¿no? 5-1. Bastante bien. Buena. Buena. Mala. Regular. Y a... A la esquina. A la esquina que la ha hecho. No lo hemos hecho mal. Ha habido alguna... Este golpe. Creo que ha sido el malo, ¿no? No, pero es que de todas formas, y más... Era complicado, tío. Aquí sí le hemos puesto... Es que mira, mira dónde le ha puesto Novak. ¿Sabes? Complicadísimo. Por cierto, llevamos un huevo. ¿Qué hora es? Son las 6. ¡No! ¡No! No hagas trampa, Novak. Hace ya lo que quiere para... Para ganar, ¿sabes? ¡Qué tramposo, tío! No me hagas eso en el saque, ¿sabes? ¡Qué tramposo! Buena. ¡Venga, a correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Asteroso! Vale, espérate. A correr, a correr, que me gana el punto, ¿sabes? O sea... Relax. ¡Buena! ¡Corre! ¡Bien! 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 Buena carrera, nada del tío. Buena carrera. A punto hacemos... Esa derecha que tanto nos gusta. A punto hacemos esa derecha ganadora. No ha sido posible. Es complicado. Pero madre mía, hemos llegado, ¿eh? Buena. Bien. Bien. Venga. ¡No! Iba a subir yo también, tío. Pues no pasa nada, no pasa nada. Si no gana el saque... Bueno. Pues, mira. ¡Lo he sabido! ¡Lo he sabido, tío! ¡Lo he sabido! ¡Lo he maldita mente sabido! Y aún así no he podido hacer nada, tío. ¡Qué lástima! Buena. Buena. ¡Bah! Tío, Pablo. Venga, ¿eh? Céntrate. Fuera, por favor. No, línea. Vale. Pablo, 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 Pablito, Pablete. ¿Sabes? Eres tonto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, tío. Vaya mierda. Vale, buena. Me cago en los monos locos, tío. Eres tonto, Pablo. Eres tonto. Eres tonto. 5-3. Venga, va. No perdamos la calma. Please. Vale, 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 vale. No, si al final se pone 5-4, ¿sabes? Venga, va. No me lo creo. No me creo lo que está pasando. Ahora... Que golpeo con decisión. La volea va y fallo. ¿Sabes? Buena, buena, buena. Bien ahí. Bien ahí. Venga. Primer puntito. Puede haberla liado. Muy bien. Golpe ganador número 70. Eso ha sido una cagada. Que flipa, ¿sabes? Por suerte le ha ido muy bien la bola. Y Djokovic no la ha reventado. Que también podría haberlo hecho. Bien ahí al revés. Se la llego a pasar al drive. Y me revienta. Un golpe regular, ¿eh? Así adentro. Así adentro. Pues sí, ha sido adentro. 5-4. No perdamos la calma. Ace. Hubiese molado, pero no. No, hombre, no. Esa derecha no. Plano. Juega plano, tío. Juega plano. Sube. ¿Qué haces? No le has dado. No le has dado, tío. Vale. Recolócate otra vez. Buena. Buena esa. Buena esa. Ha ido a subir, ¿no? Djokovic. Creo que ha ido a subir. Bien, hombre. Por fin ha salido. Por fin. Vamos a intentar hacer... Uf. Vale, vale. Cuidado. Ahí está. No. No, 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 no. Creía que iba a ser bien el globo. Mira que me he jugado. Me la he jugado muchísimo con esta. Que tenía... No va para reventarme en red. Y no me ha reventado. Me ha perdonado la vida. ¿Y qué hago yo? Ponérsela en remate, ¿sabes? Más profundo, tío. Un pin más profundo. Y yo creo que debería haber optado por un paralelo, ¿sabes? Red. Bien. Lo dicho, entre LED y NET. NET es que es la red, ¿no? Pero de la conexión en cuanto a hardware, ¿no? En cuanto a ordenadores. Buena. Buena ahí. Buena ahí. Tenemos la ventaja de nuevo. Vamos. Vamos. Ahora sí, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo. Otro globo de mierda, Pablo. Es que quiero que quede épico, tío. Pero que la lío al final, ¿eh? Al final la lío. Que os apostáis que la... No, o sea, al final la lío. Corre. No, o sea, al final... Al final la lío. Ish. Punto le doy al... Recogepelotas del fondo, ¿sabes? No, o sea, al final la lío, ¿sabes? Nada, tío. Me cago en su prima, ¿sabes? Me cago en yo, tío. Me cago en todo lo tonto que soy. Le he perdonado, tío. Es que le he perdonado. Es que le he perdonado. Es que soy imbécil. Es que no se puede jugar. No se puede jugar. Con... Con Djokovic... No, no, no. No te puedes motivar a hacerle una dejada. Y luego querer hacerle un globo. Porque es que te revienta. Te revienta. Que eres tonto, Pablo. No, si al final perderé. Y todo, ¿sabes? Venga, revienta ahí. Que buena. Al final con la tontería. Podría haber terminado ya el partido. Soy imbécil. Venga, va. Vamos. Buena inversión. El mamón la pilla. Es así. Es así. Venga. Nada, 30. Los pies. Bueno, no hace a los pies. Sin comentarios eso. Sin comentarios. Sin comentarios. Buena. 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 ¿Eh? Ya estamos con las... Ya estamos con las voleas de mierda, Pablo. Ya estamos con las voleas de mierda, tío. Ya estamos. Ya estamos de nuevo. Vale, bien ahí. Buena. Buenísima. Perfecto. Perfecto. Venga. 40 iguales. Vámonos. A costado. Es que como se la ponga el drive me liquida, ¿sabes? Ah, qué lástima. Ah, qué lástima. Casi. Casi llego. De todas formas, tan lejos no le podría haber dado tan fuerte. Buena. Bueno. Subimos. Y reventamos. Iguales de nuevo. Vamos a ello. Venga. A ver si podemos, no sé, hacer un resto ganador, tío. No, no podemos. Buena. 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 No. Hijo de su prima. Buen punto, no va. Buen punto. Mal punto yo. Este ha sido el momento, tío. Que me ha hecho... He tenido ahí un contrapié. Si yo no llego a tener ese contrapié y no me llegó a haber movido antes, creo que esa bola la podría haber reventado mucho mejor. O haberle hecho un globo bueno y haber ganado. O no, pero... Vale, buena, buena, buenísima esa. Buena esa. Buena. Bien. Estábamos cansados. Si no hubiésemos llegado. Pero se nota, tío. Se nota el cansancio. Se maldita mente nota. Bien. 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 Bueno. Buena esa. Buena. Buena. Y ya está, ¿no? Perfecto. 40. A la carga. Ya estamos cagándola, ¿eh? Pablo. Ya estamos cagándola. Toma cagándola. Toma cagándola. Toma cagándola. Increíble. Increíble que haya ganado eso. Increíble que haya ganado esto, tío. Increíble. No quería quitarlo. Es que me he pegado un golpe con el mando. Y se me ha quitado, entonces. Vale. Taibre, ¿eh? A7. Taibre a7. Vamos a intentar... Vale. Fuera, 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 fuera. 1-0. Vamos a ello. Y... Casi. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón, tío! ¡Qué mamón! Toma, mamón. Toma. 2-1. Venga. Vamos. 3-1. Bueno. Digo, venga. Me quedo aquí un rato. Me voy al otro extremo. A ver si la tiráis, pero que va. Lástima, tío. Lástima. Lástima. Joder, qué buena. Me cago en su prima. Me habré quedado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que al final... Como soy idiota, pierdo. Buenísima esa. 4-1. 4-1. Venga, va. Ya estamos en igualdad. No llego. Vale. 5-4. Tranquilidad. 4-5. No me lo creo. No, no, no. Ha sido fuera. Pido ojo de halcón. Pido. Oh, y yo, tío. No. No, hombre, no. Pido ojo de halcón, colega. Pido ojo de halcón. Qué estafa. Ni me invierto, ¿sabes? El miedo que me ha dado ahí a invertirme. He dicho, ni me invierto. Crack. Vale, punto de partido. Buena esa. Vale, buena esa. Que mamón el Jokovic. Buenísima esa. Ahora sí. Ahora sí. Pilla esa, crack. Pilla esa. En tu cara. Estamos vivos. Estamos súper vivos, ¿sabes? Eso ha sido una cagada. Buena. Buena. No llegas, ¿no? No llegas. Ahí está. Sacamos nosotros. Y sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Me la juego, amigos. A tu casa. Boleando. A tu casa. Boleando. He ganado boleando. ¿No le he perdido todas las boleas? Pues toma, te gano boleando. Es lo que tenía que hacer. Me veía ya en la obligación, ¿sabes? Madre mía, chaval. Al final hemos jugado con la tontería un set más. Por haber perdido. Y la verdad es que, mira. Me ha gustado. Qué lástima, tío. Quería hacer algo. No he hecho ningún globo decente, tío. De las dos oportunidades que he tenido, o tres. No he hecho ningún globo decente. Me hubiese gustado haber visto en el partido algún gran Willy o algo. Pero bueno, ha habido puntos guapos. En fin, aquí tenéis las estadísticas. ¿Qué pasará entre Dominic Tien y el ruso Medvedev? Pues ya veremos. Ya veremos. Pero de todas formas, mira. Aquí tenéis este vídeo. Una hora y doce. Una hora y veinte de vídeo. Madre mía. Una locura. Pero me lo he pasado súper bien, la verdad. Me lo he pasado súper bien. Hacía tela de tiempo que no jugaba. Desde la última vez que subí un vídeo de este juego. Y desde septiembre, diría. No, no. No lo sé. Desde hace bastante tiempo. Y la verdad que me lo he pasado muy bien. En fin, espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por verlo, por apoyar estos vídeos y por todo. Un saludo y hasta más vera. Adiós.